A este corporativo se llama Se le está atribuyendo más de 500 homicidios, desaparición de personas, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas y también el delito de rebelión en perjuicio del sistema democrático de El Salvador. Y esto por haber alzado en armas con el fin de controlar parte del territorio de nuestra república, tener coaptada la población, cobrar impuestos, ejercer su propia justicia y tener un grupo armado para la consecución de tales fines. A efecto de hacer justicia y poder saldar una deuda histórica, ya que estas personas son las que han estado detrás de las decisiones en las muertes de nuestros hermanos salvadoreños.